Querían fama Dejaron a Dios atrás La torre es su prioridad El cielo poder tocar Un mismo idioma Jamás dispersos La torre de Babel Por si te asomas A ver qué hacemos La torre de Babel La edificaron Rodeada por la ciudad Dios no lo iba a tolerar Tenía que terminar Un castigo fue enviado Para el pueblo infortunado Los sonidos mezclados Ciertamente alterados Distintas lenguas Opuesto vocabulario Confuso abecedario Surgieron para acabar El mismo idioma En el universo Y la torre de Babel Por si te asomas Ya no entendemos En la torre de Babel ¿Cuál es tu idioma? I don't understand you Hey, please tell me what you said Que yo me posee para ¿Qué estás diciendo? No entiendo ¿Qué vos decís? Yo te comproba Ya no te entiendo La torre de Babel Chinga canilo Hey, ¿qué estás diciendo? La torre de Babel La torre de Babel